Bien, vamos a ver la función de la separación por Stem que tiene File Studio. Tenemos que tener como mínimo la versión 21.2 que acaba de salir hace cuatro días. Vamos a ver la versión que tenemos en Help y luego Howout. Vamos a cargar un audio. Vale, hay que ir a la parte superior izquierda, a la opción del sample y escoger Extraer Stems. Si es la primera vez usará una ventanita pidiendo que el permiso para descargar software que necesita el Stem Studio complementario. Y nada, es muy fácil. Podemos elegir si queremos extraer la batería, ir bajo la vocal o los instrumentos. Si no queremos alguna parte, desmarcamos. Luego una opción para limitar el uso de la CPU, para que no vaya al cien por cien por siquiera es seguir trabajando mientras extrae con otro programa o otra aplicación, puesto que usa toda la CPU posible, por lo menos mi ordenador. Bueno, esto es una opción para que cuando termine de trabajar, ponga en silencio el Extract original o los Stems. O simplemente que no haga nada. Vamos a ponerle que no haga nada. Y como se imaginan, simplemente darle al botón de Extract, Extract. Como para un tema de unos 4 minutos o tardas, 7-8 minutos, lo voy a hacer. Cortar some plates. Cortar un poquito esta canción. Y bueno, así sería.